Estamos aquí. A ver, ¿qué tengo por aquí? No me ha hecho daño. Se puede usar en la puerta del Fortín, ¿vale? Vamos a llevarnos esto y la bengala. ¿Qué dice lo de la bengala? En caso de que necesita ayuda es que es una señal con su llama brillante y su ruido silbante. A lo mejor con la bengala hubiese sido suficiente, pero bueno. Vamos al Fortín. Bueno, pues ya hemos superado el escogio de la capella. Venga, al Fortín. Venga, al Fortín. Por aquí había un palo, me lo quiero llamar. No está el palo. Está cabreado el tío. Está supercabreado. Está muy cabreado. Por aquí. Ah, mira, aquí hay algo. Una botella. Ya más allá en Atlanta, hay nada aquí. Bueno, la de botella que yo he roto. Se ve que el número es limitado. Haber roto por lo menos seis botellas seguro. Vamos a ver. Gracias. Pero que es la primera llave que bussa este juego. Vale, no puedo llevar más nada, ¿no? Ah, sí, tengo un hueco. Vale. Una granada. ¿Qué cojo? ¿La granada o el botiquín? Tengo un botiquín, ¿no? Bueno, vamos a dejar aquí. Y la granada... Por la pinta de la que voy a necesitar. Bueno. Vale, ¿y aquí hay algo más? Ahí nada más. A ver, el 14. Mira, aquí tiene que haber una medalla, ¿no? Un de este de identificación. Stafford, 66. 28, ¿qué cojo pasa ahí? Tío, que me estás disparando. Estás disparando, me parece. Bueno, no sé qué hemos conseguido, pero... A ver, nota. Puede oírme. Quiero que me están disparando, ¿no? Sí, 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 son balas. Bueno, pues vámonos. Vamos, pues yo sí, este... Pues yo sí, este me tiro por la ventana esa. Me hago con de mate ese. Vale, pues tenemos que grabar. Rellenamos. Vamos despacito, que yo creo que nos van a dar una sorpresita. No se puede abrir, ¿no? Y la llave es desaparecido. Así que... Hay que esperar... A la rata esta. Hay una rata que da paseo. ¡Uy! No me he hecho ni caso. Vale. Vámonos de aquí ya. Bueno, pues creo que esta zona ya la hemos... Acabado. Si no fuera porque aquí está el combustible. Bueno, me queda una habitación, esa habitación. Me queda en varias zonas. Hasta que no obtenga la herramienta, que a lo mejor me la dan ahora. Tenemos que ir a rellenar el generador. Y a por la taquilla de estafo. Y a por la taquilla. Y a por la taquilla de estafo. y si parece que rellena más la botella que los deposito bueno tengo sitio que va a dejar aquí la granada que por ahora no la necesito la granada y el palo y la venga también vamos a regarnos con maneras si nos matan a ver qué es lo que nos dan esta forma ay mira si hay la carraca 66-28 66 28 vale pues grabamos por supuesto no vamos a grabar no pienso repetir más nada ah y mira el mantenimiento ya no aparece en rojo tenemos que ir a arsenal creo que tenemos que ir de donde hemos venido no tenemos que ir al cuartel donde había aquí a mano izquierda aquí se puede utilizar la herramienta la carraca bueno yo no sé si se llama carraca se llama carraca la carraca la carraca la carraca no pues no 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 9 de junio de 1916, sargento Reynard Para furiar, el sabotaje ha arruinado el proyecto del túnel Aproximadamente a las 11.30 horas del 2 de junio Una explosión sacudió el sistema de túneles Se determinó rápidamente que faltaban explosivos en el arsenal Y que la explosión no fue un accidente Tras una rápida investigación, los siguientes soldados han confesado el sabotaje Caspar Larrue Toussaint Bifford, Jean Renoir Cuatro de los culpables están pudriéndose en la celda, esperando al tribunal El quinto, Toussaint, siguen paradero desconocido Tal vez haya muerto durante la explosión Creo que hay más gente involucrada, pero aún nadie dice nada El quinto Larrue Yo ahí sí me lo he cargado No me lo he cargado Creo que hay más gente involucrada, pero aún nadie dice nada Estos hombres son aún peores que los agentes dobles Son unos cobardes, no paran de hablar de fantasmas, demonios y otros mundos Sostienen que cometieron este acto de traición para salvar a sus compañeros del infierno Esto es un disparate Seguimos trabajando para despejar el túnel y evaluar los daños Pero me temo que hemos perdido cualquier esperanza de poder utilizarlo para nuestros propósitos Además la explosión ha causado otros daños estructurales en el búnker Y hay varias zonas anegadas Y bueno, vaya coñazo Vaya coñazo, esta gente no se comporta Más notas Traducciones de Neuer Argento Rinal para Fourier y Blanchet Larrue señala que Neuer es la raíz del problema Va diciéndole a los muchachos que esos malditos textos contienen testimonios de rituales paganos Que se celebraban en los túneles Historias espantosas y demenciales Ahora la superstición y los rumores circulan entre ellos como una pétaca abierta o una enfermedad venérea Algunos incluso dicen haber visto aquellas cosas Fantasmas, demonios, hadas En lugar de los ángeles de Mons Me temo que nos ha tocado los demonios de Pocieres He mandado llamar a Neuer para amonestarles Pero me aseguraré de ser lo suficientemente severo Mientras tanto los ingenieros seguirán excavando La botella está con combustible Por favor que tenga combustible Hombre, combustible Me viene muy bien ¿Qué más? Aquí hay 7 millones de botellas Pues las voy a rellenar todas las que pueda Vale, esto Lo voy a rellenar aquí Vale Y la llevamos a otra botella La vamos a rellenar Ostras, esto es para que no No se te acabe nunca Está vacía, ¿no? Vale, vale Vale, pues entonces espérate Vamos a hacer unos cuantos viajes Sí, sí, sí Vamos a hacer unos cuantos Unos cuantos viajes voy a hacer Rellenamos La caja de combustible Que supongo yo que no me lo pondrán tan fácil En algún momento Se va a un palo Se me ha ido la pinza Se me ha ido la pinza Totalmente Claro, tenía que haber bajado por ahí ¿No? Sí, claro Se me ha ido No he rellenado la botella Que me acojonan un montón eso Y eso se ve que se va andando mucho rato Haciendo el carne y lo como yo Se ve que el bicho se aburre Y al final era por mí Ahora si me da tiempo a recargar Toda esta botella Un par de viajes Y tendríamos el combustible Y para lo que resta Supongo yo Venga, me voy a reacar No voy a parar de andar Sia, me está siguiendo Pero a muerte Me da igual No me importa Soy inmortal Si me matas Parezco que el farol Satánico Tienes que venir cosas muy chungas Cuando Puesto esto Porque esto facilita bastante las cosas Supongo yo que En un nivel de dificultad más alto Esas cajas No existirían Vale, vamos a rellenar Cogemos Unas pocas más Hacemos un par de viajes más Y las dejamos en la caja De seguridad Está haciendo una sesión Muy rica Grabo Voy a por una Coca-Cola De marca Cola Y será posible que me he aficionado A los refrescos Yo esto es asqueroso Que me gusta Hombre, la Coca-Cola Está bien Vale Pero Eso es triste Eso es como Mi afición Por la casera O la gaseosa Que me gusta la casera O la gaseosa Con un poquito de limón Esta es que está bien Digo de limón Limón Vamos a echar todas Hasta que esté al máximo Hacemos un viaje más Hasta que esté al máximo Creo que me sobra una Que me sobra una Hacemos unos cuantos viajes más Para no tener que preocuparnos Nada más que hay de venir Y recargar Pues esto lo dejamos aquí A ver, más espacio necesito Esto y esto Y creo que esto No lo necesito tampoco Ni esto La pistola Tampoco Tampoco necesito el cronómetro Venga, vamos a hacerlo Todo el tirón Recargamos toda esta botella Y ya no necesitamos Más combustible Lale, lale Vamos a coger toda la cámara Ya está, ¿no? Chiquiada Me voy a poner hasta el culo Vamos Es rico Voy a poner una gasolinera Le canto a los Tesla Tesla Los Tesla Los vehículos que más se verían Los que hay ahora mismo Era por aquí, ¿no? Madre mía Me voy a ir cargadito Menudo bunker Le estoy cogiendo hasta cariño Que bunker tan bonito Lo echo siempre que paso por aquí Parece que le entran Retortijones A ver, el fuel Es por aquí Es por aquí, ¿no? Que por aquí no habrá algo No Voy a tirar aquí Ahora Oye, la gasofa es muy importante Pero Que yo sepa Este hombre Le han metido 20 tiros Y no ha comido Desde hace ya dos días Me quedan más ¿Cuántas me quedan? No, yo creo que ya no Nos hace falta más combustible Ahí está, ¿no? Tengo todo lleno Bueno A ver si me salve la jugada Porque No vamos a pasar De los ruidos Espérate que no me hace un pelo Ayer estuve viendo Un documental Bastante chulo Yo creí Que estaba viendo El canal Warner Brothers Pero no Estaba viendo la TCM Que supongo yo Que también es de su grupo Y estaban echando Un documental De los 100 años De la Warner Brothers Y hay que ver La relación Que tiene el mundo De videojuegos Con el Disney Es alucinante Y es que Si bien antes no Documental Yo no sé Es lo que yo me di cuenta Lo Por lo menos Yo como Lo asocio Y es que Gracias a la crisis De Atari Pues la Warner Brothers Tuvo que hacer Una serie De De Películas Y de Saga Por intentar Revitalizar Puta Vamos a grabar Estuvo muy bien El documental La verdad que me gustó O sea Yo lo vi todo Hasta Llegamos a la parte Mugre O Progresista Que tuve que dejarlo O sea La última parte De Warner Brothers Ya cuando los dejan Los hermanos Y Y la Warner Brothers Pues funciona como Corporación Ya se va Todo a todo Pero Antes mola bastante Y todas las películas Que han hecho Mola bastante A ver El palo ese Me voy a llevar Unas bandas Y me voy a llevar El palo Por si encuentro Un trapo Una botella Una la he hecho Una la voy a echar Para estar seguro Vamos a echar Esta botella Ahí Nos quedamos Ya tranquilitos Vale Y la otra La dejo por si Yo que sé Tengo que matar ratas Lo típico Tengo que matar ratas Ah Y la herramienta Claro Esa es la herramienta Ahí Por la cara Ahora llevo un poco De combustible Por si lo necesito Y mi carraca Y mi carraca Mi herramienta favorita Lo le lo le lo le Me recuerda un poco A Era vía shock Empezábamos con Una llave inglesa Sí, sí Sí, no, vía shock Vamos con la herramienta Esta Vale Un segundo Un segundo Un segundo Joder Aparte de que no he guardado Tengo que ir al arsenal Necesito una herramienta Aquí Al cuartel Vamos al cuartel La prisión Se ve que no tengo que hacer nada Todavía Vamos Al cuartel Hip hop Hip hop Hip hop Funky 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 Vamos Vamos a ver Cuartel Muy chulo ese documental Si lo pilláis Por ahí Es lo que digo Hasta la Creo que era Hasta la quinta parte No sé si tiene seis partes Te cuentan la historia Y La última Supongo yo que es Promoción Promoción De la Warner Bros Vale Hostia Yo no me acuerdo Esto Hostia Que hago Ya he Eso lo he cogido Ah no Está ahí No tengo un trapo Si tuviese un trapo Vale Que hago Tiro La botella Esta Y cojo O la dejamos Aquí hay algo Ahí Un 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 Espérate Vamos a ver si Encontramos un trapo No tengo tanta prisa Para coger Eso Venga Nosotros Vámonos con nuestro Carraca Vamos a buscar Por aquí había cositas Había Vale Ya me acuerdo Por aquí había Un Que mirar Por las paradas Eso que es Ahí hay algo Una foto Ah la foto Que antes No coge Por aquí había Un de este Que había que quitarle Los Vale O era entrando En esta En este De este Que había Una rejilla Vamos Vamos a ir despacito Sin hacer ruido Vamos a respetar Un poco Creo que era aquí Aquí creo que había una puerta O algo Para decirme Una rejilla Es curioso Esta saga Como en cada entrega Cambian La historia Del sigilo No 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 Dice 28 de mayo De 1916 Después de lo que sucedió Con Noyer Después de la manera En que Reinar Y Furiar Lo trataron Tanto a él Como a la Rue Solo nos queda una salida He reunido a hombres De confianza Y le he propuesto Lo que vamos a hacer Todos estaban Todos estaban dispuestos Sin excepción Que alivio Era el que más ganas Tenía de ir Pobre hombre Lo oigo por las noches Recitando poemas Entre murmullos Para intentar consolarse Esta pesadilla Debe terminar Por su bien Y el de todos nosotros Más tarde El 14 de junio Las pesadillas han cesado Ya no escuchamos esos ruidos Pero ahora me saltan Pesadillas aún peores Han capturado A todos mis compañeros Saboteadores Delpi Y Reinar Los están torturando Y sin embargo Ninguno me ha delatado Solo yo He escapado del castigo El honor de estos hombres Mis hermanos No soy digno de él Estoy atormentado Qué culpabilidad Sé que los someterán A un consejo de guerra Tal vez incluso Los condenen a muerte Y aquí estoy yo He aquí mi consuelo La guerra me castigará Como nos castiga a todos Este tiene más cuento Que He aquí mi consuelo La guerra me castigará Como nos castiga a todos Y no bajaré a la guardia Para que no vuelva La oscuridad que acecha En estos túneles Bueno pues muy rico Espérate Vamos a sacar el arma Vamos a recargar Uno Y dos Vale Bueno Averiguado Vale A ver si encontramos Un trapito Y recuperamos la medalla Aquella Tiene un palo Tengo sitio ¿No? Muchos palos Estoy cogiendo yo Vale Ah por aquí había más zonas Con Rejillas Aquí no Ya no hay más nada Vale aquí no hay rajillas ¿No? Aquí hay una antorcha Y si dejo Ah Una antorcha Medio Nada No me sirve No me sirve De hecho voy a dejar Aquí el otro palo Ya que veo Que se puede recuperar Supongo yo Que se podrá recuperar Si no te matan Vale Aquí ni nada Por aquí no hay nada Vamos a seguir Por la derecha Vale Yo creo que por aquí Ya Lo hemos visto Todo Estoy escuchando El monstruito Me cago en la leche Que me molestaría Bastante Tendrá que La otra La otra La jartita Ah vale Esto Fíjate Pero es que no tengo Con que quemar Les voy a tirar Una botella Hostia Hostia El mechero No lo he traído Y voy a cagar Ya puta Hostia No me traigo el mechero Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vamos a por el mechero De todas maneras No he cogido el mechero Me cachero Recargamos un poco El generador Ya que estamos aquí Grabo Y así no tengo que La notita Tengo que recuperar La medalla Esa Que tiene un código Seguro Casi seguro Bueno Pues paciencia Que buena tarde Se ha quedado A ver A ver Vamos a soltar El palo Cogemos Una botella Dos botellas Rallenamos esto Ya que estamos por aquí El mechero Ahora lo voy a coger No se me olvide Coger el mechero Que yo he venido Para eso Vale A ver A ver Igual A ver Que está el mechero Ahí está Y teníamos una antorcha Pero lo que yo quiero Ahora con la antorcha Podría Pero si me mechero No puedo encender La antorcha Al final Estaban las mismas Vale Voy a coger La antorcha Que le quedaba Un poquito Todavía Y con eso Voy a quemar A la rata Si no me quemo yo Bueno de lo que este juego Es relajado Si no fuera por la tensión El monstruito Prácticamente Es turismo Virtual Cantando Por el bunke Demoníaco A ver Donde está la antorcha Que aquí ya no hay más nada ¿No? El suelo No habrá algo Que es lo que hace Ya No Me cago en la puta Que si lo cojo Se enciende Ahí, ahí Coño No quería que se encendiera Lo que pasa es que está encendida Bueno Pues nada Pero Se le estaría quemando el culo Al francés Oh mon die Mi culo Mi culé Dios santo Estoy ardiendo Vale Vamos a esperar hasta cerquita A ver si me da tiempo Porque le quedaba nada Ahí ¿En serio no arde esto? Bueno Vamos a aprovechar Vea Vale Esta zona Tengo que ya la investigamos Mira Vale Esta zona ya la investigamos Hay algo ahí abajo No, mira Vale A ver Es que hay por aquí interesante Todo esto ya lo averigüe A lo bestia Pero lo bestia Vale Vámonos de aquí Esto está investigado Tiene que haber algo por aquí Tiene que haber algo por aquí Que me deje Algo Ah, sí Aquí, aquí, aquí Hay una Oso Oso Cuidadito A ver Por lo que hago Si no Por lo que sé A ver Una nota Un mapa Esto que A ver Esto que le echa Esto es un mapa del bunker Y las trincheras Muy bien Muy bien A ver Que más hay por aquí Nada 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 Esto se puede abrir o algo O no O guay Eh, mierda No Tanto rollo para esto El mapita Fíjate Entonces vamos a echarle un vistacillo Más profundo al mapa A ver ¿Dónde estoy? Eso que es una iglesia, ¿no? Se parece la capilla No, la capilla no es Es una iglesia, ¿no? No No sé esto dónde está Yo por aquí no he pasado Supongo yo que en algún momento Pues pasará Vale, ahora a ver Cómo liche Salgo yo de aquí Tengo una de combustible La puedo extrayar Se ve que el combustible Se seca y no se puede usar Vamos despacito A ver si hay Tengo huecos, ¿no? Tengo dos huecos A ver si hay algo interesante Por aquí Que me haya dejado He dejado algo por aquí Vale, ahora a ver Cómo salgo yo de aquí Sin que me quite mucha Mira Qué pinta Vale Vale No me queda otra Que tirar Esto Lanza Y con el mechero Lo que pasa es que hacen ruido Lo que pasa es que hacen ruido Y hay que esperar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que no ¿A ver si se apaga el fuego ya? No puedo coger la medalla Con el código Está apagado ya, ¿no? No Ah, pues sí Hombre, un tono Y la medalla Ya no vi novedad Ya por aquí La habré cogido En otro momento Vaya por día Se le ha caído la pierna Bueno, pues entonces Ya hemos acabado Esta zona Hemos cogido La foto Esa A ver Es que me queda por aquí Yo creo que ya no me queda más nada La medalla Aquí ya Me queda Me queda la medalla esta Yo no tengo nada Para camarlo Que hubiese Vale, vamos a guardar Que no tengo nada Para lanzarle Tengo un par de palos Y hay por ahí un botiquín Que lo dejé colgado Porque yo no tengo ningún código No Lo voy a guardar Tiene de nuevo el bicho Y este tampoco Molesta tanto Se puede convivir perfectamente con él Mientras está calladito A él le da un poco igual Vamos a recargar Recargamos esto Necesito dos Uno para esto Y otro Para conseguir la medalla aquella Así está bien No, esta es esta mamma ¿Dónde he pasado, eh? ¿Dónde he pasado? Voy a tener que haber corrido El mechero también había que poner el... Llegará aquí al fuego Voy a parar aquí Tranquilamente, vaya a ser que venga el bicho ¿Está ahí? Es la pata de la cama Vale, no tiene código, estupendo Muy brillante Me ha arriesgado para nada No, para que me mate No creas que me... Que ya hago haciendo ruido ahí Mejor me voy de aquí, eh Bueno, pues por aquí Ya no me queda más nada a cazar Si acaso cojan los palos Antes de irnos de aquí Con los palos No sé que me haya dejado algo Que esta puerta hay que abrirla Pero comunicaciones Y seguridad La seguridad también hay que cogerlo Voy a dar más por aquí No, no Comunicaciones Se puede abrir Dame tabaco Que tengo fuego Venga, grabamos Echamos otra botellita Y miramos el mapa Un momentito A ver si nos queda Alguna rejilla Por... Echicón 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 Pues nada Vamos a coger la medalla Para nada Quizás tengamos que hacer Otro viaje A ver Ah, pues no Tengo todavía que buscar Algo en el arsenal Voy a coger esta botella Bueno, no Cojo una Vamos Cogemos Unas cuantas Y las rellenamos Venga Pero con esto Vamos que chutamos Pero un momento Un momento Un momento Claro, es que ahí No tengo yo que ir Ah, no En el arsenal Abralo Y en el cuartel También me queda algo Por mirar Vamos 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 a arsenal A ver si hay algo Ah, vale Ya me acuerdo Ya me acuerdo Enfrente había una rejilla Sí Vamos a la rejilla Aquella Sí Aunque ya que estamos Voy a hacer el viaje Completo Aquí no tenemos Que venir Nada O sea Por el tema De combustible Sí En realidad No tenemos Por qué Venir por aquí Para el tema De los juegos Para la historia Pero cogemos Botella ¿Cuántos sitios tengo? Tengo dos ¿No? Y el puñitero Palo Podría haber dejado Voy a dejar El palo Aquí Si por lo que sea Necesito Pues ya sé ¿Dónde está? A ver Vamos Cogemos dos botellas Y dejamos un huequecito Por si Ahí Aquí botella De sobra Venga La rellenamos Y dejo Una para El generador Y otra Por si Hay que matar Una Hay que quemar Un cuerpo Hostia Aquí hay otro Pero creo que Ah Sí Llegó ¡Ah! 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 Me da gala de irme Porque está el bicho Por ahí Creo ¡Ah! Me da gala de irme Está pirado Bueno Pues ya que estamos Voy a hacer una cosita Voy a recargar esto Pues yo creo que no me puede matar Como tengo más abierta la rejilla A ver Que tengo por aquí Que no me interese Voy a dejar la luz Es que la luz No la uso Para nada Ya Ahora mismo La linternita Esta No la uso Vale Me voy a quedar Con la máscara Se ha ido Rellenamos Rellenamos la botella Pero claro Antes vamos a investigar ¿No me llevo una con combustible? Bueno pues la relleno Y una la uso Ahí Ya está De hecho espérate Como Vale Vamos a coger Alguna de aquí Vamos a coger Una La Vale No ya Creo que no la he encontrado Ahí bien Es verdad Ya tengo que recargar Las botellas Para poder quemar A las altas La Amén Ce Lo Gracias por ver el video. Vamos a ir. Vamos a ir. Se acaba de quemarse. Vamos a ir. 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 a ir. Vamos 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 a ir. vamos. Vamos a ir. vamos a ir. Vamos a ir. ¡Viva la PAX! ¡Viva la PAX ARMA! ¡Hustia! ¡Viene aquí! Aquí no puede haber rata porque el cuerpo lo quemado, por ahí no podemos entrar, pero es que por aquí llene más nada, por aquí no hay nada, eso no está más que esquilma, que me habrá quedado por aquí. Es una habitación, creo que no se podía abrir, pero... bueno, esto está averiguado, hay carne para las ratas, carnes pocas eh, pero pocas... Tengo cuatro huecos. Lo que siempre pedí a los Royal Magos, tener cuatro huecos para guardar mierda de la Primera Guerra Mundial. Y por aquí no parece que haya nada, ¿no? Esto ya lo... todo lo que podía esto, y ahí dentro no hay nada. No hay nada. Ahora que mire un momento... me foto. Es que yo no reconozco esto, esta planta no la reconozco yo. No reconozco, porque pueden ser camas, pero no, hay faltas habitaciones, ¿no? Esto no es el cuarto. Además, ahí se ven arbolitos, así que esto es una especie de mapa de la parte superior del bunker. No me sirve eso ahora. No me sirve esa mierda, ¿por qué me la dan? Tienen... 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 Vamos por... Siempre escucho la respiración del bicho. Eh... Se acojonaría, eh, por la noche, de repente. Eh... ¿Y cómo quedará... Cómo estará la final de la Copa Blanca? Si yo he dicho, mi desea... y no los voy a repetir ostia metete, metete el perro metete como un perro esta por aquella tabalta venga ya esta, si nos pilla que nos pillen la cuba bueno si quieres la derrota, somos franceses la derrota ya la tenemos muy bien vale, me queda este listo pero no se que puedo hacer mas a ver si es que se me ha pasado por aquí algún sitio donde ha entrado alguna rejilla esto no se puede abrir se ve que se abrirá automáticamente por magia francesa ui, 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 ui ui, ui, ui ui, ui o control no se lo digo a ver si por aquí hay algo que se me ha escapado hay pero si me he dejado aquí cosas super molonas una bengala tengo mas hueco me he dejado de todo aquí vamos a ir despacito que no me fui un pelo ya del monstruito este todo me acuerdo del susto que me dio el otro día estaba en la esquina esperándome el sinvergüenza esto una broma mas hueco ah una nota 20 de abril de 1916 por fin tenemos respuesta del equipo de ingenieros el comando cree que hay unos antiguos túneles romanos cerca de nuestra posición nos abrirá esta tarde el comando espera poder usarlos para lanzar un ataque sorpresa como si a esta altura se pudiese calificar de sorpresa estamos en una guerra siempre estamos esperando tracas aunque siento curiosidad por ver los túneles no vendría mal un toquecito de antigüedad para animar el lugar un toquecito de antigüedad sin duda me ayudaría a distraerme de la monotonía de la guerra 9 de mayo de 1916 hoy los oficiales me han hecho un regalo bastante extraño e inesperado unos textos antiguos del interior de los túneles romanos parece que se han enterado de mis intereses los he cogido claro está pero la verdad es que los textos son demasiado frágiles demasiado valiosos como para sobrevivir a este horrible lugar requieren manos más delicadas y mentes más instruidas que las mías no obstante la curiosidad ha vencido 11 de mayo de 1916 esta mañana Ackerman murió debido a sus lesiones no lo he conocido más que un breve tiempo pero lo consideraba uno de mis mejores amigos aquí espero que el cielo le abra las puertas para distraerme he empezado a ojear los textos y hay algo que me ha sorprendido sobremanera estos textos no son de origen romano el idioma es latín o al menos latino pero aquello de lo que tratan no tiene relación con lo que conozco de la cultura romana de ninguna manera de ninguna era ah perdón de ninguna era de ninguna manera los textos parecen ser de naturaleza religiosa o al menos supersticiosa se repite una frase cruzar a la oscuridad del más allá y luego algo sobrevista 13 de mayo de 1916 no he dormido tengo que anotar tengo que anotar esto los textos son de naturaleza religiosa fuese quien fuese este antiguo pueblo creía que había encontrado un medio para lograr la inmortalidad y para alcanzar su meta necesitaban acceder a lo que pensaban que era otro mundo uno dominado por la oscuridad y gobernado por no sé usan palabras que no soy capaz de traducir gobernado por algo afirmaban que aquel otro mundo oscuro estaba lleno de espíritu de monstruos y que el aire allí estaba infinitamente vivo lleno de gritos de tormentos y los enfermizos extractores de las armas cercanas a la muerte para eso usaban los túneles para ellos era una entrada una suerte de infierno pagano los textos están plagados de historias demenciales sobre orgías sangriantes espíritus sádicos sobre las cosas espantosas que estos hombres y mujeres se hacían los unos a los otros a los otros en el culto a la oscuridad hablan largo y tendido de una sustancia que concede a aquellas personas dignas una especie de inmortalidad en la oscuridad esta noche me toca patrullar necesito dormir antes pero cuando vuelva me pondré con esto a patrullar me busca estaba de tanto la he leído tanto me he aburrido tanto con la mierda de esta orcieta que nos han contado piense ni dónde estoy dónde estoy dónde vengo a dónde voy bueno los hombres podían haber hecho una clase de forma para que no lo hubiesen contado un CGI o algo o de forma narrativa ¿no? con recuerditos en el review se lo hacían en el review lo hicieron que me he dejado y algo ahora me he dejado no pesado haber visto mucho pues aquí ya no hay más nada yo ya no sé qué es lo que tendré que buscar aquí porque es la puerta de comunicaciones para que lleve encima una venda una bengala porque volar la puerta yo creo que no puede voy a grabar pero ya se me están acabando las pilas yo voy a un contratesco además ha avanzado mucho eh nos queda un poquito aquí por ejemplo en la cárcel no ni siquiera me viene a marcar la prisión se ve que hasta que no tenga la herramienta el cortafrio o lo que sea eso acá vamos a rellenar esto acá rellenamos esto mirate que está un viaje vale vamos a dar casa botella y vamos a hacer un viaje a por botella por supuesto antes vamos a mirar el mapa vale uy me da tiempo de sobra ahí a por botella vamos a por botella grabamos continuamos bueno a ver a ver a ver a ver a por botellita un momento el mapa no me sigue marcando el cuartel y el arsenal me falta algo por abrir a lo mejor a lo mejor por aquí hay algunas zonas una yo no recuerdo que por aquí haya nada por aquí había algo una rejilla creo pero no tiene utilidad ninguna por aquí había una rejilla yo recuerdo que había una rejilla en uno de estos sitios yo recuerdo que había una rejilla en uno de estos sitios y la baja ahí pero no tiene utilidad ninguna más allá de la vez de a trazar no es bueno nada ya nosotros lo nuestro coge pescado coge pescado saca tripa tira pescado a ver a ver cogemos no 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 lo mejor en el bar arriba bueno en el bar no la tienda es la tienda hay alguna rejilla pero yo no y parece que hay algo son perros no no una rata escollao el bicho estaba solo pero se lo pasaba prendamente y aquí no hay nada que yo pueda abrir y aquí no entra siento aquí viene el bicho que tú tampoco lo investigó de fondo el pernico sale pitando a ver este hombre tiene aquí algo bueno yo sé si ha sido la peor muerte del mundo vamos a ver este hombre se ha dejado aquí algo bueno una nota a ver qué pone aquí 11 de julio 1916 he sentado junto al lecho de mi estimado amigo de enrique lehman el médico se ha ido pero yo sigo aquí siento que debo dejar constancia de las extraordinarias giras del destino y la fortuna que me han traído hasta aquí con vida aliento fuerza y benestar mientras que henry yace inconsciente luchando por su vida comenzó hace unos cuantos días durante una patrulla nocturna me caí en una especie de fosa resulté herido y no podía moverme ni escapar aquella debería haber sido mi tumba grité pidiendo ayuda y me dejé la voz hasta quedar alfónico el esfuerzo me dejó exhausto y muerto de ser y seguía solo al caer la noche siguiente mientras profería el que podría haber sido mi último grito a auxilio pude ver las estrellas en lo más alto hermosas en diferentes y entonces el rostro de clemen apareció arriba de la fosa luego hasta mí encontró un chorro de agua mineral y me dio a beberla estaba franquísima y sabía extrañamente dulce ningún agua me había alimentado de tal manera administrada por la mano de un querido amigo estaba salvado pero claro aquel no era mi último giro era el último giro que le pese que la espada del destino me clavaría la espada que era dicho lo de fresquísima me ha recordado mucho al chamante 11 de julio de 1916, noche más tarde ese mismo día continuó continuó con mi historia mientras clemen cargaba conmigo por tierra de nadie el destino nos sorprendió de nuevo nos ativaron desde un puesto de avanzada alemán fuego, explosión, desesperación cuando las aguas se calmaron luché por ponerme en pie y vi que Henry estaba ahí, le sangraba la cabeza y tenía la vista borrosa se estaba desvaneciendo no sé de dónde saqué las fuerzas para llevarlo pero lo hice lo llevé de vuelta hasta nuestro búnker 12 de julio de 1916, mañana la mañana al despertarme me he dado cuenta de que el juguete que le compré a mi hijo ha desaparecido le prometí que le entraría algo del frente así que le compré un conejo de peluche en una tienda local un conejo porque el pequeño cree que es muy rápido debió de caerse bien del petate cuando me caí en el cráter solo pensar en el conejo de peluche ya tirado en el cráter su pelo embarañado por la inclemencia de la lluvia sin nadie que lo quiera olvidado completamente solo o perdido para siempre me invade una profunda desesperanza yo, tú, estás tan tan mal loco que una... 2 de julio de 1916, tarde, he hablado con el médico me ha dicho que Henry se despertó esta noche y no recordaba nada de lo que sucedió en el cráter incluso parecía confuso sobre dónde se encontraba además que han de estas inquietudes, inquietantes noticias, me encuentro bastante bien cada vez más fuerte como si esta terrible experiencia le hubiese dado a mi cuerpo y a mi alma un nuevo propósito a macho vallamandongo me obligan a la E y tú por no contratar un puto doblador espero que no me maten porque yo no veo la E esa mierda otra vez estoy fatal he comprado a mi hijo un conejo he matado a 28 personas pero lo más terrible de todo ha sido lo del conejo ah, hay algo ahí nunca pensé que iba a sufrir tanto por un conejo ni siquiera por el de mi mujer por cierto eso también es terrible ese conejo también es terrible a ver que de verdad no tiene ni puñito el sentido es que a mi hijo le compro un conejo va a estar decepcionado cuando bueno voy a tener estrés postraumático de por vida a ver no sé qué más me queda espérate esta parte no la he explorado mucho ya tenés cuidado con la bomba me queda acá al lado a lo mejor con la carraca ah bueno esto se puede derribar con una bomba aquí hay un explosivo aquí hay un explosivo o algo con una granada ¿con qué puedo abrir esto? yo no creo que esto esto es de verdad necesito un explosivo arriba no había nada se ha acabado durmiendo se ha acabado durmiendo me niego a pensar en la muerte me niego a pensar en la muerte solo puedo pensar en el conejo pobre conejo conejo sin depilar con el pelo enmarañado en el cráter en el cráter oscuro y negro buenos días tenéis por ahí cosas interesantes que me quiero ir del bunque este para buscar conejo de mi hijo ay mira aquí hay un botiquín me lo llevo no tengo sitio bueno pues lo dejamos ahí apúntalo morilla apúntalo y esto no hay días que los abran hay que reventar con una granada aquello la rata perro esta va por culo ya vale vamos puta madre lo sabía yo lo sabía digo al final nosotros no vamos a ser los tontos han sido las ratas a mi si viene el monstruo y le pregunta vosotros es decir que si os pregunto vosotros el monstruo que yo no he sido que ha sido la rata la rata este hombre está cansado se le ha enganchado la bota la mierda la trampa los huevos que hago a ver el único sitio aquí no hay que buscar nada en realidad lo que encontremos ahí creo que son cosas para para almacén como el fuel y todo esto combustible que yo no recuerdo más sitio para usar la carga a ver venga voy a rellenar esto uy cabutito eh que hago he hecho esto también no vale no quiero perder mucho más tiempo con la mierda con lo del combustible no sé por qué digo últimamente tantas vasas para protas se me va la lengua no es mi intención pero me cago me cago vale venga grabo venga voy a investigar la parte de arriba me voy a llevar una granada a ver si puedo volar la puerta la puerta para tomar un par de batallas me podría llevar cuántos sitios tengo yo ahí tengo cuatro sitios venga un par de batallas estoy convirtiendo en un pirómano bueno vale 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 venga ahora llevo esta y esta la rellena la rellena de combustible rico rico reventamos la puerta esa que digo yo que el monstruito vendrá corriendo corriendo la única puerta que me queda por abrir a esta esa la habitación porque aquí no habrá una rejilla y nada no 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 esto aquí ya me ha estado ¿no? esta es la de si lo hemos averiguado vamos a rellenar la botellita porque como vamos a tener fiesta vamos a tener y claro, si pudiese tirarlo desde arriba a ver si ya lo puedo tirar desde arriba yo creo que no puedo no, esto es demasiado mal, no creo yo ni que se vea nada desde aquí no, no tiene sentido vale, venga ya paramos un segundillo no sé si ha funcionado no está en la raza, así que el monstruito no está allí coño que sí me he visto, no estaba a esconder, pero sí que estaba tengo la bengala no se ha pirado tío, pero qué raro, las ratas se van cuando llega el bicho se ha pirado, se ha pirado creo que sí no, se ha pirado, está parigiando a vuelta y por qué giro yo la cabeza o sea, le lo lo le lo le lo se ha ido mostrando eso ya ya un trabajo totalmente mecánico para mí y va un otro Que supongo yo Que es por el tema del nivel de dificultad Está horta Despacito Porque el diseño de Nibala está bien Para alguien que no juega mucho A títulos de De sigilo Pero lo que es el sigilo El sigilo tenía bastante más El Rebirth Kit Tiene más como de aventura gráfica Ahora que sí Ahora que sí Por ello Cada vez que voy a algún sitio Está cabreado el tíbet ¿Hay algo ahí? Una nota A ver, me venga Cuando atrapó a Tremblay Le vi el rostro Cuando atrapó a Tremblay Le vi el rostro Mientras lo destrozaba Me miraba a mí Creo Creo que tal vez Quizás supiese quién era yo ¿Qué demonios es eso? A ver, por aquí Tiene que haber algo guay ¿No? Ya, pues no tengo mucho espacio De combustible Tengo dos Granada Vamos a coger la granada Que son útiles Ahora vamos a dejar un hueco ¿No? Que es un hueco, ¿no? Ahora si hay cosas importantísimas Un trapo ¿Cuánto me queda de...? ¿Eso qué es? Nada El queso de Tremblay Bueno, pues... A ver, que cojo un trapo O esto O esto Pues un palo Vale Vale Vale, pues por aquí Ya no hay más nada Bueno, pues... ¿Qué hemos dejado por aquí? Creo que he dejado... Nada Un trapo No sé yo si merece la pena venir por aquí Un trapo nada más Bueno O sea, gasto una granada Me dan una granada Y un botiquín Bueno, el botiquín y el trapo Si es que son útiles luego Venga, pues vámonos Nada más así no nos corta el paso Las ratas y se me están un coraje Ojalá pudiera quemarlas Voy a tomar por culo Las ratas que no saben Será la... ¡Eh! Me atraen las trampas Un poco Menuda trampa Menuda trampa rica Espero que me explote bien En toda la cara ahí La rampa Como me gusta Aquí no me queda más nada Aún así todavía me queda Una puerta Me dan ganas de utilizar la granada Para reventar esta puerta A ver si hay Una medalla Con un código ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Hay un mapa Que ahí hay una granada Si pudiera Voy a lanzar la granada Y me piro De todas maneras que más va Se supone que tenía salida La parte más cercana Me voy ¿Vale? Ahora después venimos Cuando se calve la cosa No tengo hueco El monstruo No puede ser No me puede No me puede estar siguiendo El monstruo Imposible Está fuera dando pasajos Pero no No me puede estar siguiendo Vale Vamos a dejar aquí cositas No le hago ni caso Y no pasa nada No le importa Él es así No tiene rencor Vale Vamos a rellenar Hostia Vale Vamos a rellenar esto Claro Ahora gasto más tiempo Porque no sé Qué le chazar Pues venga Vámonos Vamos Yo creo que el monstruito No entra aquí Aunque así Ya me da un poco igual Bueno Venga Vamos a averiguar Yo creo que se ha calmado Ya Nada que grava No creo yo Que haya muchos problemas Ya Para volver Y aún sigue ahí Porque nos matan Si tienes que jugar Te denuncio Tócame y te denuncio Qué buena postura Para morir ¿Qué coño es eso? Pero viene a pagar seguro Viene para acá seguro Viene para acá seguro Se ha explotado Parece una granada Yo no dirá una Creo que grita cuando se va Pero Hasta que no escuche Que se ha metido Que se ha metido A los turnales Voy a hacer un pelo Yo creo que está ahí quieto Está ahí Está ahí Está ahí Ya por ahí Afecha A algún jugador De fútbol Oye Está ahí Se ha pirado Se ha pirado Está cabareado No se ha ido Vale Ya está Vamos sin miedo Si nos pilla Que nos pilla Voy a quedar aquí Siete años Pero es que ha explotado Algo Yo no sé Qué es lo que ha explotado Aquí Algo ha reventado Por aquí Hay algo Por aquí Guay Se ha pirado Se ha pirado Así yo Me he hecho un cagón A ver Aquí no parece Que haya nada importante Esto Esto Que está bien También Y esto Este es un mapa Se ha añadido Al principal De la oficina De administración Pusa un botón Para A ver Esto es lo que yo tenía Que necesitaba Desde principio Pero Es que yo aquí No veo Que necesite más nada Ya nada Ventuario Salas de descanso Todo está ya No hay nada Ya Como rico Para que El armario Es más útil Ahí Ahora la forma Vale Hay que darle Información De Yo como me he saltado Esta habitación Vale 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 Vamos a ver Aquí ya Llevo combustible Así que La guardamos La esperamos Guardamos Se me está yendo La mitad Del tiempo De juego En Rellenar Puñiteros Generador La torta La torta A ver Cuanto le queda Esto En los bidones Tampoco Es que lleven Demasiado Vale El otro Voy a echar los dos A tomar viento A ver Que vamos a soltar Nada Tengo que seguir buscando En el arsenal Yo pues Tomar por el arsenal Venga Vamos a mirar En el arsenal Es que el juego No tiene ningún sistema Ni de combate Y el sigil Tampoco Funciona O sea Funciona bien Simplemente Es parar A pasar por los sitios Y tener Que si está por allí Lejos Te da la vuelta Pero no se puede combatir Ni pueda Esconderte En sitios Y nada A ver ¿Y tú cómo podremos Entrar aquí? Aquí hay un mapa De esta zona Hostia Aquí está Sale por la izquierda Me cago la leche Si aquí hay algo Vamos a apostar Por esta zona Aquí no puedo entrar Sin A ver si En esta zona En esta esquina Está bien Nebita está ahí Pero Necesito el código Ahora A ver si hay algo Por aquí Nada Nada Bueno pues Agua Ya venimos Antes Pero Hay que asegurarse De que no Hay nada Por aquí Cargado La carnada Esa me ha tragado Bueno pues Vamos a aprovechar La gasofa No voy a guardar Por supuesto Porque no he hecho nada Y nos vamos A ir a la otra zona A ver Me va a matar Me va a matar Me va a matar Se habrá ido ya Tengo una granada Aquí Voy a usar La granada Una puerta Que hay A la izquierda En la prisión Se ha ido Se ha mirado Porque es que yo Por aquí No sé Qué más No sé Si es que Tendré que reventar La puerta Con la granada O hay otra forma De abrir La puerta Por ejemplo De comunicación O esta puerta No A ver Si yo le tiro Una granada A esto Bueno Nosotros nos vamos El monstruito Irá para abajo Claro No Yo no No Ok. se ha mirado pero está ahí ahora es que tengo algo para combatir no voy a gastar balas gastar balas con este tío ya que me he dejado algo carne no era nada parece que está ahí bueno, no he reventado la parte esa ya supongo yo que se habrá abierto la puerta es que no veo otra forma de abrir seguridad es un mapa es un mapa se le dio al mapa principal pues muy bien, pues muy rico a ver despensa, la cocina, sala de descanso barracones yo, el lavadero yo ahí ya he estado me faltan esas dos puertas pues parece que a base de granadazos oficina del secretario pues son esas dos puertas las que necesito cuarto oscuro sala de comunicaciones esa sí que no la puedo abrir a buen paso a ver, tengo una granada así que vamos a intentar abrir primero vamos a coger esto esto, por lo tanto me queda de tiempo vale, voy a volver vamos a leer la nota del amigo informe de la patrulla 10 de julio de 1916 anoche sucedieron cosas extrañas el soldado Lambert a quien habíamos dado por muerto tras la patrulla del día 8 volvió a los barracones con buen estado de salud llevaba con él el soldado Clement gravemente herido por una explosión Lambert informa de lo siguiente al parecer a mitad de su patrulla el día 8 cayó en un cráter profundo y no pudo escapar Clement su amigo íntimo se escabulló a buscar la noche lo localizó en el cráter y lo sacó fueron descubiertos y en el consiguiente ataque Clement resultó herido debido a una explosión Lambert tuvo que llevarlo de regreso es muy extraño que Lambert no sufriese ninguna herida en la caída ni en la explosión y que acabase salvando al hombre que había ido a socorrerlo a él pero el campo de batalla es un lugar extraño cada vida los violentos los vientos del destino soplan herrático a juzgar por la descripción de Lambert el cráter en el que se cayó parece estar ubicado muy cerca de los túneles romanos que hemos desenterrado puede estar relacionado al trabajo que se realizó allí recomiendo que una futura patrulla que investigue se asegure que no hayamos abierto una puerta trasera en nuestro propio búnker todo no pues nada otra mecánica del juego que es que no se yo si eso es una mecánica muy original abrir a base de bombazo a las puertas el revólver casi que es mejor no usarlo a ver la foto a ver y por ahí yo creo que todo esto ya lo he ya lo hemos hemos visto las camas creo que son las camas los K3 los K3 nada 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 pues vaya mierda vale vamos a rellenar el depósito grabamos yo supongo que en esta parte del juego que esta es como una parte iniciada aunque llevamos ya unas cuantas horas el K3 se llama amnesia de búnker se llama amnesia escapando de las trincheras en algún momento bueno seguirá a ver vamos a dejar esto aquí y nos vamos a llevar una botella de combustible la vamos a rellenar grabamos eso es suficiente grabamos estupendo que llevo tengo que saltar algo la granada te voy a coger la otra por si puedo volar la otra por ahí la he gastado vale la lelo libolelo la lelo lebolelo la lelo lebolelo que bien me lo paso en el bunker en mi bunker a ver como es la puerta la puerta esta puerta con una granada no se abre esto no se va a abrir así pero esta sí esta es de madera así que voy a lanzar esto espérate vamos a ver donde hay una cama por aquí en esta cama nos metemos aquí y nos escondamos vamos a la derecha nos escondemos ven chiquita ven ven Dana la cata ya diciendo oye tú está ahí no así se pira que gata más bonita más linda más bonita que este que hará agua comida pero comida te harán no se pira no se pira guapa ahora date de comer abre guau ratas una botella no me interesa a ver una llave no hay más nada desgraciado amigo mío después del sabotaje del túnel ha aumentado la seguridad por todas las partes me ha orientado que cierra cal y canto la puerta de la sala de comunicaciones pero entre tú y yo voy a esconder una copia de la llave en mi tira del barracón quien sabe tal vez nos sea útil en algún momento que no vale picar vamos a buscar picar a ver picar donde está picar picar está en el primer vale está creo que va en la izquierda y picar uno dos tres es el segundo pues yo yo ahí he mirado yo mira yo bueno pues entonces es un hueco ¿no? botella vacía vale me la llevo aquí no hay nada más vale es la segunda a la derecha aquí aquí está la cama número y ahí está esta es la de picar a lo mejor usted lo tiene arriba pero yo no he visto ya que estaba que fuerte es fuerte no 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 ahí no pulso me da un poco de cosa voy a coger esto a ver cuántos me quedan tres huecos bueno este juego como te pares seguro te pilla el monstruito es mejor estar haciendo cosas todo el rato ahora una granada incendiaria vale con los ojos vamos a dar la nota esta bueno el señor Farber estaba allí cuando sacaron a tu amigo Neuer de los túneles llevaba gritando horas antes de ser localizado atado a la cabilla seguí intentando gritar pero lo único que salía de él era un horrible extertor todos los ingenieros han visto cosas en ese lugar yo incluido tú y yo deberíamos hablar sobre lo que hay que hacer dime cuándo osan osan va muy bien osan como que hago le disparo a esto parece que puede ser importante tengo hueco tengo hueco es lo que tengo que hacer Farber se ha ido locura caos estábamos en el meollo y apareció desde la sombra justo de atrás de boys boys Ron Farber estaba allí preparado prácticamente se lanzó delante de la cosa y le disparó acertó de lleno la cosa reculó pensábamos que estaba muerta pero de repente ni 10 minutos después volvió a por él le oí gritar como le arrastraba contra la pared comenzando por la salvación y ahora puedo oír como se mueve otra vez como se acerca esto es largo ah vale me había asustado le oí gritar como le arrastraba y ahora puedo oír como se mueve otra vez como se acerca tenemos que movernos todos sufriéramos el mismo destino macho es que eso es muy pesado que hago le doy a esto que tiene una pinta de que se va a ligar la más grande además está el bicho ahí como esperándome ocho ochenta y dos veintiséis ochenta y dos veintiséis código de arsenal ya está a ver igual es que la mecánica de abrir puertas a base de granada no me había quedado claro a mí totalmente porque me habían dicho lo del sigilo y tal es probable que no no me quedara muy claro ¿no? que fuera un concepto algo confuso intentar abrir puertas con granada y a la vez mantener el sigilo absoluto el silencio absoluto vale vamos al arsenal a ver si podemos bueno no voy a grabar voy a grabar voy a estar listo voy a estar listo vamos a grabar después no nos pille de camino así que tampoco es algo grave rellenamos el generador voy a estar tonto vale no me miras para atrás me hago tonto porque esto es como en la isolación yo me hago tonto si no me pilla porque no está ahí vale vamos a rellenar esto que podría ir vacío vale vamos a quitarnos huecos del almacén ya no tengo más yo creo que con las botas ya se llena más rápido eso vale vale ¿qué podemos dejar aquí? me tengo que llevar una granada casi seguro la de acá me da igual tengo un trapo una antorcha me voy a llevar no no me la lleva lo tengo todo lleno de cositas guays vale vale ya está me la llevamos las latas son las 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 sal si tuviera una granada reventaba la puerta no tengo mágicamente no aparece una granada por aquí a base haya una granada por aquí mágica creo que era 26, 82 82, 62, como ya 82 62 esto tiene un diseño de enfrentamiento que me tengo acá a escondar o algo es que me estoy acordando de suite, home, suite y allí por lo menos te podías esconder los armaritos y ahí está la dinamita tengo huecos, cuántos huecos tienen, tengo cuatro espérate ¿dónde está? ¿se han dispuesto esto así? a ver, eso que no era nada, es un palo no, vamos a coger el palo en caso de necesidad vamos despacito y en Amnesia Reveal también, uh, había unas cuantas zonas bien, no te podías esconder y bueno, cuídense por aquí tengo las trampas, seguro Lo cojo, me quedan da un hueco. Mucho combustible me están dando, como lo tengo estante lleno. Está por allí, hostia, aquella rata, tengo algo para rata, combustible. Lo malo es que va a hacer un ruido. Un momento, hay una bomba ahí. No hay cura, ya quedas aquí, tiene una herida, cuidado, ahora dejará... Vale, ya no tengo herida ninguna. Se ha pirado. Vale. He recuperado. Menos más que he cogido el botequín, digo la venda. Voy a mirar por aquí, mira que tengo un trapo. A ver si consigo otro trapo y me hago una venda. Parece que lo voy a necesitar. Cuánto espacio ya se ha aprovechado. Tantas tonterías, no están llenas de nada. Hombre, por favor. Bueno, tengo la pinta de que este va a tener aquí la medalla de oro. Hola. Me voy a esconder en el mismo sitio, que parece guay. La caja me molesta un poco. Vale, no hace falta. Despacito. Es un tío, ¿no? Es un tío, ¿no? Es un tío, sentado. Ah, no. Parece una persona. Esta que es la entrada de los túneles. Vale, vamos a investigar por aquí, a ver qué, por aquí. ¿Esto son vasos de chupito? Ah, no, que es un casquillo. ¿Son vasos de cacharrito? De chupito. Vamos a quitar esto. Hostia. Antes de meternos en esta zona, quiero ver qué hay por aquí. Está el bicho por aquí. Ah, claro, lo oigo por el tema de... Hay un agujero aquí. Vamos despacito por esta zona. La dejamos explorada. Y ahora voy allí, al fondo. Vale, vale. Quiero que es por aquí, pero voy a averiguar qué había aquí. Que son sacos de... Mortiguar, de arena. Hay algo aquí. Nada. Mirada, brillando. Ya. Coño, me como el palo. Oh, no lo tiras, desgraciado. Joder. Además, las cosas chicas, las tiras. Y se quedan rotas. Haciendo un montón de ruido. Que digo yo que es lo mismo. El bicho lo... Oye, mira, se ha quedado por ahí. Totalmente estropeado el objeto otra vez. Ahí haciendo ruido. Está por aquí. Vale, hay que ir por la derecha. ¿Cuánto tiempo me queda de luz? Ya, estoy apuradísimo, eh. Me parece a mí que me voy a volver. Antes de entrar aquí. Bueno, está en la salida. Ahora que lo pienso... Está en la salida. Es algo ahí interesante, eh. Debería devolverme. Pero bueno, ya que estoy... Vale, me voy a volver. No me hagas tiempo. Si voy con sigilo por aquí... No, no puedo empujar eso. Como vaya con sigilo, cuando vuelva se me apaga la luz. Me pido rellenarlo. No. A ver si puedo ir por este camino. Que es diferente y parece que es más... Directo. No. Me como una mierda la pincha en un palo. Vámonos. Eh. ¿Qué ha pasado? Un macho. Bueno, bueno. Se nota el modo fácil. El modo normal, eh. Lo estoy jugando al normal. Fácil no. Fácil nunca. Así que bueno. Que a veces... El modo normal lo ponen un poco más difícil. Se puede abrir, ¿verdad? Y yo sí para ya quité todas las papas de aquí. Vámonos a rellenar. Que no me vas a ir poniendo broma. No. Vale. Lo comienzo a grabar y lo dejamos aquí. Que avanza un montón. Nosotros jugando, yo qué sé. Lo menos tres horas. Más de casi cuatro. Lo carácter. Lo carácter. Manos. Que lindo. Que bien me lo paso en el bunker. Nada pasea que estoy dando. Paso pipa. Que bien me lo paso en el bunker. Ya pues grabamos... Espérate. Vamos a. Rellenar. Bueno, llenamos, vale, pues tanto no viene. Bueno, grabamos y lo dejamos aquí, dejamos en un punto interesante, que lo único que tenemos que hacer es ir hasta allí y coger la dinamita supongo yo, a lo mejor tenemos un enfrentamiento como en la capilla, que tendremos a lo mejor que enfrentarnos, yo he gastado las granadas para abrir puertas, quién se va a imaginar que para abrir las puertas había que utilizar en un juego de sigilo, nada, no que se, bueno pues nada, pues muchísimas gracias por haberos pasado, por acompañarnos.